Sí, salgo con blandos Tuve un que, tuve un qualos, mira Guay, guay, me parece que la he cagado otra vez Guay, me parece que la he cagado A mi hijo, a mi el que me da falta es el cargo A mi hijo, a mi el que me da falta es el cargo A mi hijo, a mi el que me da falta es el cargo No sé si Carlos ha hecho trompo o no ha hecho trompo, tío Porque me sale cagado ¿Qué? Ya lo veréis en el vídeo, tío Sí, sí, yo no he notado nada por detrás Yo las tengo todas apagadas, mira 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no.